que los brujos van para el infierno si no se arrepienten, pero también la Biblia me dice que no existe para la iglesia que es usted y que soy yo, me está entendiendo, si mañana alguien le profetiza a usted que le están haciendo brujería, usted inmediatamente debería de preocuparse, siéntese en una silla, si está torcido delante de Dios, yo creo que si le están haciendo brujería, si usted es un santochado delante de Dios, es un impío que está infiltrado en la iglesia, yo le creo que le están haciendo brujería, pero si usted se considera ser un siervo, una sierva de Dios, que aunque no pasa la tala cantar ni a predicar, pero se considera que está recto delante de Dios, no crea semejante mentira, porque la Biblia dice que caerán mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda, mas a ti nada te va a pasar, entonces primera mentira, si mañana usted le están profetizando brujería, mande al diablo a esa gente, porque la Biblia dice lo contrario, la Biblia dice que la brujería no existe para el pueblo de Dios, ahora es aquí, donde la Biblia me está diciendo Juan, amado, proba los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, cual es mi trabajo, probar este espíritu, pero como lo voy a probar, teniendo discernimiento de espíritu, usted no puede probar algo, si usted no lo conoce, para que usted pruebe algo, usted necesita conocerlo, y viene le dice el profeta, hermano, y lo estoy diciendo, porque ya dos días que hice por aquí, no lo contaré hermano, dice el señor hija mía, que tus vecinos te están haciendo brujería, no solo la pobre mujer estaba peleando con los vecinos, y viene este atarantado, y los termina de meter en pleito a los vecinos, usted cree que Dios va a querer que usted y yo estemos en pleito con el vecino, hermano, usted cree que la voluntad de Dios es que estemos peleando con el vecino, a lo contrario, la Biblia dice en proverbio, mejor si te llevas bien con tu vecino, para que cuando tengas necesidad, tendrá quien te eche la mano, Dios no va a permitir hermano, que Dios podía revelarme algo de mi vecino, pero para que yo vaya y lo amoneste con la palabra de Dios, pero como Dios me va a revelar algo, para que yo me ponga a pelear con mi vecino, como Dios me va a revelar algo, para que yo haga el pleito con mi vecino, si la Biblia dice lo contrario, la Biblia dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, ahora viene este, y pone a pleito a la gente, entonces que espíritu de Dios hay de ir, ahora, me veo entonces en la necesidad, de compartir temas como estos, para que la gente no siga en la ignorancia, porque hoy iglesia amada, vuelvo repito, Juan aquí me está diciendo, amados, y le está hablando a la iglesia, porque Dios nunca se refiere de esa manera, a un impío, a un mundano, cuando dice amado, se está refiriendo al pueblo de Dios, porque Juan se refiere al pueblo de Dios, porque sabía que los falsos profetas, no iban a engañar al impío, si no iban a entrar a las iglesias, a engañar al pueblo de Dios, un mundano no necesita a Satanás engañarlo, si ese ya lo tiene, ya lo tiene el rumbo para el mismo infierno, si no se arrepiente, a un mundano no necesita Satanás mandarle un profeta falso, para que lo engañe, si ese de una u otra manera, ya está engañado, donde van a venir los falsos profetas, que dice Mateo 24, 24, si recuerda que dice, señales antes del fin, si no se recuerda, se lo voy a recordar, Mateo 24, 24 dice, que antes de que Cristo venga por su pueblo, se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, que engañarán si fuera imposible, y quienes son los escogidos, es el pueblo de Dios, quienes están siendo ahorita engañados en estos tiempos, el pueblo de Dios, pero sabe que es lo que me preocupa de ese texto, que harán señales y prodigios, es decir que un falso, ahora, aquí viene el problema, un falso profeta, no crea usted que es aquel que simplemente viene y da una falsa profecía, tengamos cuidado, porque el falso profeta, viene haciendo milagros a la tierra, el falso profeta, viene haciendo señales en la tierra, lo dice Mateo 24, 24, que significa eso pastor, significa que si es posible, un falso profeta, hará que un nudo hable, si es posible un falso profeta, hará que un ciego, recupere la vista, si es posible un falso profeta, hará que un enfermo, se levante de la cama, porque la Biblia lo dice, la gente hoy en día está revesada, la gente le llama falso, a alguien que no hace un milagro, por ejemplo, está enfermo ahorita un vecino, voy con mamis ahí, hermano, me llevo a los diáconos de la iglesia, oramos por este vecino, y no se cura, que dice la gente, estos no son de Dios, estos no tienen de Dios, mejor llamemos a aquel, aquel que cuando viene y sopla a la gente, y mire usted que cuando el viene, llama usted, llamémoslo a el, y desgraciadamente llaman a este, y aquel viene y se subvenculece, oye esta de mona que agarran un guacal de agua y le echan sal, y empiezan a bañar con sal al enfermo, saber si pescado salado, no sé que van a hacer, pero le echan sal al agua, y le avientan sal con agua al enfermo, no solo eso, lo bañan de aceite, le meten una pacha de aceite en la panza, saber si curgante le van a dar, pero le meten una de mano, y que pasa, se cura el enfermo, que dice la gente, este si es de Dios, este si es de Dios. Yo le iba a preguntar algo sobre esto, pues mucha cosa que está viendo, pero gracias a Dios que tocó el tema, San Mateo 24, 11 habla de falsos profetas, y San Mateo 24, 24 habla, ahora yo quiero ver que tiempo se habla acá, en el 11 estamos hablando de principio de dolores, y en el 24 ya es cuando está en la gran tribulación la iglesia, cuando se van a levantar estos falsos y se van a hacer estos prodigios. Es que no solamente es en antes ni después, sino que eso ya existió en los tiempos de Cristo. Viene de siempre. Definitivamente, los falsos profetas siempre han existido. En los tiempos de Lías, había más de 450, digo más, de 450 profetas falsos, y cuántos habían buenos? O sea, había 450 falsos más, y el único de esos 400 más que habían falsos, solamente había uno, que sí profetizaba, conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿qué me está dando a entender esto? Que si en los tiempos de antes, digamos que habían 500 malos, y de 500 malos solo había uno. Es decir que de mil, posiblemente hoy en día de mil, encontremos dos buenos. Ahora, la pregunta es por el tiempo que se está viendo, ahorita se miran que muchos están haciendo milagros. Yo me he hecho esa pregunta, y hay que analizar bien, por eso hay que conocer los espíritus. O es actuado, o es suelto, o es el diablo que está atrás de ellos. Por eso hay que saber discernir qué es lo que realmente está pasando, y esa duda, Yolet, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Es do, es actuado, o es el diablo? Ahora, la pregunta es, ¿el diablo puede sanar? Sí, incluso dice la Biblia que tiene poder hasta para que caiga fuego del cielo. ¿Quién hizo que descender fuego del cielo en los tiempos de fuego? ¿Verdad que no fue Dios? Fue Satanás quien hizo caer fuego. ¿Y qué dijeron los muchachos? ¡Oh, oh, oh! Dios, mire, pues echándole la culpa a Dios, porque los muchachos no tenían discernimiento. Ellos le estaban echando la culpa a Dios, y dijeron, Señor, Jehová hizo caer fuego del cielo, y consumió todo, pero Job sabía que no era Jehová. Job sabía que ese juego, que el Señor lo reprenda, venía de parte del diablo. En Apocalipsis, la Biblia dice que tendrá gran poder, hermano, que hará grandes señales, y que hará grandes cosas, a fin de engañar al pueblo de Dios. O sea, me está diciendo que sí tiene, porque si no, ¿cómo la gente le va a creer entonces? Es como, por ejemplo, mire hasta dónde llega el diablo. El niño se enferma de calentura, pero le da calentura de la cintura para la cabeza. ¿Dónde lo lleva en ese momento? Con el doctor no lo llevan, porque el doctor, una buena regañada le pega a esta vieja, la tarantada. ¿Dónde lo lleva la señora en ese momento? Lo llevan con doña curandera, pero doña curandera es la misma doña bruja. Porque ocultismo es, eso se le llama curandería, se le llama ocultismo, que es la misma basura de la broguería. Lo llevan con doña curandera. Doña curandera no ora por ella. Doña curandera no lo ungüe con aceite. Doña curandera lo que hace es que agarra un huevo. Imagínense hasta dónde llevan al huevo. Le pasan el huevo en cruz, le pasan chile, pimienta, ruda, y si no el lobo es fuerte, como dicen, agarra un poco de guaro y... Pregunto, pregunto. ¿Se cura o no se cura el niño? ¿Se cura o no se cura? Se cura, señores, sí se cura, se cura. ¿Pero quién hizo ese milagro? Ese milagro no viene de parte de Dios. ¿Quién está actuando entonces en esta persona? Es un espíritu de mentira. ¿Y quién es la mentira? Es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, así actúa Satanás. Y si usa estas personas, no vamos a descartar que dentro de la iglesia hay un montón de gente que el mismo Satanás los está usando para hacerle creer a la gente que ese milagro viene de parte de Dios. Pero Juan me está dando la recomendación y dice, Amado, ustedes no crean, sino prueben los espíritus. Ese es el problema. ¿Cómo yo voy a probar algo si no lo conozco? Yo en varias ocasiones, y siempre que predico estos temas, yo pongo este ejemplo. La gente que tiene conocimiento de aquello, no se le engaña. Por ejemplo, aquí tenemos mujeres que son hechas y derechas en la cocina. Digo mujeres hechas y derechas, porque hay un montón de viejas juegonas que tienen marido, pero a mi tortilla les gusta. Como allí venden tortilla, ya venden pollo, ya todo listo. Pero voy a hablar con las mujeres que son de cocina. Si a una mujer de cocina se le pone una tortilla de maíz y se le pone una tortilla de maseca, ¿la conocen o no la conocen? ¿Verdad que de lejos la conocen? ¿Pero por qué saben distinguir esa tortilla? Porque tienen conocimiento de aquello. Mientras no tengan conocimiento de aquello, se la comen y ni cuenta que era maseca. Se la comen y ni cuenta que era maíz. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen conocimiento de aquello? Cuando la gente tiene conocimiento de aquello, hermano, fácilmente sabe distinguir aquello. En este caso, los mecánicos. Yo cuando a veces le quito un tornillo al carro o a la moto, agarro todas las herramientas y empiezo a buscar una, no le queda, le meto otra, no le queda, cuesta muy grande, muy pequeña, hasta que al fin encuentro la llave que es. ¿Por qué? Porque yo no tengo conocimiento de mecánica, pero un mecánico de lejos mira la tuerca y dice, tráigame la 10, tráigame la 12, tráigame la 14. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene conocimiento de aquello? Les estoy explicando esto porque usted no puede discernir si esto viene de Dios, si ni a Dios conoce. No puede discernir si esto viene del diablo, si ni al diablo conoce. Entonces, para que yo conozca aquello, o para que yo disierna aquello, yo tengo que conocer aquello. Yo tengo que saber de quién viene aquello, pero para eso tengo que tener conocimiento de aquello. Estamos en tiempos, hermanos, y vamos con esto. Estamos en tiempos donde la gente es tan a la gana, que ya no quiere pero ni ayunar en las congregaciones. Hasta el cerro quemado se van a meter. Porque supuestamente allá está el profeta. Porque supuestamente allá les van a revelar. Porque supuestamente allá está el siervo que Dios lo usa. No, no, pastor. Yo pienso que ahí está, ahí está el primer problema. Y cada uno que dice, el segundo ante la traducencia, el capítulo 4, 5, 10, dice, es así, y con todo el daño de identidad para los que se pierden por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvo, aquí está el problema del versículo 11, donde dice, por esto Dios les envía un poder de indigayoso para que crean en la mentira. Correcto, claro. Que la gente prefiere quererle más a un hombre con la Biblia. Ahora miren para acá mis hermanos, por favor, no vayan a pensar que no estoy de acuerdo en que existen profetas. ¿Cuántos dicen amén a que sí existen los profetas? Estamos de acuerdo con él. Sí existen los profetas. Porque Joel lo profetizó y Pedro lo termina de rematar en el capítulo 2, de hecho, cuando, aquí viene un problema, cuando fue el día del Pentecostés, ¿se acuerda usted? Dice que se repartieron lenguas como de juego, la gente empezó a hablar lenguas y excelente, todo bonito, pero dice que la gente que estaba afuera, ¿qué pensó la gente? Estos están borrachos, estos están borrachos. Miren para acá, ese versículo lo han tomado para decir que ahí había un desorden terrible, que como hoy en día hay iglesias, hermanos, donde hay un desorden terrible, ¿cuándo empieza el desorden? Cuando empieza la cadena de coro, ¿cierto o no cierto? Cuando empieza la cadena de coro, hermanos, se vuelve un desorden terrible. Todo es que, bueno, cuando empieza no, porque cuando empieza la cadena de coro, todo bonito, todo calidad. El problema está que cuando está cantando coros aquel, como que le sube velocidad a la cadena de coro. Le mete primera, le mete segunda, le mete tercera, le mete cuarta, le mete quinta, y ya en quinta, hermanos, ya no, ya no se le entiende ni que está cantando, solo yo estoy, ya estoy, y ya llegó, y ya llegó, y ya llegó, y ya se fue, y hasta aquí, y cuando empieza eso, el grupo, como el grupo tiene que seguir al que está cantando, porque si no el grupo por un lado y el que canta por otro lado, el grupo tiene que meterle también quinta, y empieza pues la brincadera, y mientras empieza el desorden, ahí viene el problema, empieza la brincadera, caen unos patas arriba, empiezan a echar espuma por la boca, y la gente que está ahí dice, es que se derramó la presencia del Espíritu Santo, Señora, al Espíritu Santo que yo le sirvo, no necesito un gran escándalo, ni necesito un montón de bocina, para sentir, derramar mi lágrima, y sentir que Él está conmigo, el Espíritu Santo no necesita escándalo, lo que necesita, es un corazón contrito y humillado, para que usted sienta la presencia de Dios, ahora, empieza el desorden terrible hermano, y la Biblia dice todo lo contrario, la Biblia dice que el que va a cantar, tiene que cantar con el entendimiento, y tiene que cantar también en el Espíritu, es decir, que el que va a estar cantando, no solo tiene que tener entendimiento de lo que canta, sino que tiene que estar en el Espíritu, para que pueda cantar, ahora, cuando se vive esto dentro de la iglesia, no es unción lo que se está moviendo, lo que se está moviendo dentro de muchas iglesias, se le llama emoción, no unción, la emoción hermanos, es como cuando usted, por ejemplo, cuál es una emoción, se muere una persona, ni familiar suyo es, y todos se están chillando ahí, y cuando usted se la cuenta, ya está chillando igual que ellos, y por qué, la emoción le ganó, el sueño es como una emoción, que usted mira que el que está a su lado, ya se lo traga a usted, cuando sienta están los dos, igual con la gran burbota, por qué, porque como que las emociones, nos ganan, así lo mismo pasa en la iglesia, cuando empieza esto, no es unción, sino es que es emoción, iglesia, porque yo he visto gente, en esta congregación, yo he visto hermanas, y hermanos, y esto, bueno, más hermanos, hermanas en esta congregación, que a veces limpiando, estamos usando, y yo veo mujeres ahí en la silla, derramando sus lágrimas, he visto mujeres sintiendo, la presencia, y ni bocina tenemos, y miro gente, que tenemos bocina, está el grupo Malaquías, en aleluya, amén, aleluya, 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 fíjese pues, hoy en día, hermanos, están pasando tantas cosas raras, que si una mujer, cae en el suelo, o hombre, y empieza a echar espuma, por la boca, ay dice la señora, la tocó el Espíritu Santo, le voy a dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo, si usted mira aquí, una persona que se espuma por la boca, o tiene rabia, o usted es demoniado, vaya conmigo a la Biblia, Marcos capítulo 9, versículo 18, esto es para que usted tome un ejemplo, que hoy en día, hay gente, que cuando empieza la carne de cobro, empiezan, y empiezan a vomitar, y todavía dice el que ministra, suéltelo, 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 y la gente, pero que dice la Biblia, que dice la Biblia, Marcos capítulo 9, versículo 18, bueno, empecemos del 17, Marcos 9, 17, estamos, y respondiendo, uno de la multitud, le dijo, maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu, que tenía entonces el muchacho, estaba endemoniado, vaya, 18, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y que dice, y eche espumarajos, o sea, eche espuma por la boca, ah, entonces, si usted mira que su cuate, está echando espuma, endemoniado, usted hermano, quítese de ahí, quítese de ahí, y eche espumarajos, y que más, y cruje los dientes, le trueno los dientes, y cruje los dientes, y que más, y se va secando, y dije a tus discípulos, que lo echasen fuera, y no, y no pudieron, déjelo ahí un momento, porque echa espuma el muchacho, por la boca, que estaba endemoniado, que entonces, que pasa cuando usted mira, ese montón de gente, en las iglesias, escupiendo y vomitando, a la hora de la, de la administración, que puedo pensar entonces yo ahí, y, nunca ha vomitado usted, cuando están orando por usted, no, porque si no, ya la hizo hermano, pero si, ojalá hayan ya liberado, una vez de esa, oración, no solo eso, echaba espuma, lo sacudía, y pum, caía al suelo, no, no ha visto hermano, no le voy a decir, que toda la gente, que cae al suelo, está endemoniada, pero la mayor parte, de gente que hoy, cae al suelo, hay que ver como cae, fíjese pues, cuando empieza la cadena de coro, empieza la brincadera, cierto o no cierto, y ahí andan las hermanitas, viendo que la hermanita, no se vaya a caer, porque si se cae, se puede golpear la cabeza, o no sé, que abra las patas, o se le mira el calzón, ahí anda la hermanita, cuidando la que no se le caiga, y a nosotros nos han criticado, y han dicho, es que ahí, no se mueve la presencia, del espíritu, porque allá la gente, allá así, y aquí y todos, hermano, si usted no la siente, preocúpese, si usted no siente la presencia, preocúpese, hoy se vive un desorden terrible, dentro de muchas iglesias, desorden es terrible, y es ahí donde yo tengo que probar, quien está operando en esta persona, quien está usando esta persona, porque está haciendo esa reacción, esta persona, pero la gente hoy, a todo le llama, espíritu santo, calle la señora, la tocó el espíritu, echó espuma, la tocó el espíritu, cayó patas arriba, la tocó, todo le llama, espíritu santo a la gente, oye Dios, oye Dios, hace unos días, estuvimos en una iglesia, allá con mano lejos, lo bueno que salió de allá, mire hermanos, de veras que uno se queda sorprendido hermano, empezó una señora, supuestamente pastora, empezó hermanos, agarró el manojo de flores, da cuenta que es el poco de flores, se vino, haciendo su bailadita, y como, ok, como hace, y agarró el manojo de flores, y cuando agarró el manojo de flores, se fue bailando, se fue bailando, y se lo dio en las manos a otro, y empezaron los dos a bailar, con el ramo de flores, mi hermano, que terrible, y cuando vi que se arrué para el altar, porque yo estaba arriba del altar, cuando vi que venía, dije, viene este infeliz, ojalá y venga conmigo, pero no son tontas hermano, saben a donde van a ir, y mi hermano, estábamos los pastores en fila, y empezó a bailar, y bailaba con los pastores, cuando ya venía llegando, donde me dije, ahorita viene, ahorita, que no más que venga, pero no fue tonta hermano, solo cuando me miró, agarró el mejor se vino para acá, hermano, la gente necesita saber todo esto, es que si no vamos a seguir en ignorancia, y hermano, si nosotros no enseñáramos estos mensajes, le aseguro que aquí habría un desorden terrible, le aseguro que aquí habría un desorden terrible hermano, gracias a Dios hay gente, que ha venido de otras congregaciones, y ha escuchado esta palabra, y hoy compara lo que se vive allá, y dice, es cierto, es cierto, ¿por qué? porque ya puede experimentar allá, y hoy escuché estos mensajes, y que triste lamentablemente, yo no sé hermano, pero llevo 12 años, ya en el ministerio, pero yo no he escuchado a un pastor, reprender todo este tipo de pecados, yo no sé por qué, no reprenden estos pecados, no sé si le da miedo, no sé si no le conviene, no sé si está inseguro, no sé qué le pasa, y es aquí, hace un par de días, nos enteramos de algo, conozco a una mujer, que usa falda larga, si fuera posible, más que usted, hermano, hombre, y esta mujer usa su falda larga, habla lengua, profetiza, pero el primer problema, dejó a su marido, y hoy vive con un hombre, que no es su marido, o sea, vive con el amante, anda por ahí, predicando y profetizando, la suben a los altares, y la misma familia de ella cuenta, que se echa sus puritos de marihuana, fuma sus cigarritos, pero eso lo hacen en diña, y a la tarde está en maltar, como que si nada, hubiera pasado, pero por qué pasa todo eso, hermano, por qué pasa todo eso, porque lo que hace falta, es discernimiento de espíritu, no todavía mujer, que viene con una falda larga, tiene el espíritu de Dios, si hoy hasta las prostitutas, se visten con falda larga, no todo aquel hombre, que era entacuchado, tiene el espíritu de Dios, si los licenciados, los abogados, se visten mejor que nosotros, no por eso quiere decir, que tienen al espíritu de Dios, y este hombre andaba, buscando quien le profetizara, este hombre andaba de aquí para allá, viendo quien le profetizara, sabe cómo se llamaba este hombre, este hombre se llamaba Saúl, Saúl andaba viendo quien le profetizaba, mi hermano, te voy a decir una cosa, cuando Dios va a usar a un profeta, hombre o mujer, usted no lo va a ir a buscar a la casa a él, él lo va a ir a buscar hasta su casa a usted, está escuchando lo que le digo, cuando Dios va a usar a un profeta, usted no necesita irlo a buscar, él a donde quiera que usted esté, hasta allá la va a ir a buscar, y lo va a encontrar, y le va la palabra que viene, de parte de Dios, la gente que anda buscando que le profetice, es porque está igual que Saúl, Saúl no tenía el espíritu de Dios, y como no tenía el espíritu de Dios, andaba buscando a quien le profetizara, y hasta donde llegó Saúl, que fue a buscar a una bruja, para que le profetizara, en cambio los profetas de Dios, hasta la cama iban a buscar a la gente, si no preguntemos a Isaías, allá está Ezequiel gravemente en la cama, allá está Ezequiel muriéndose de la enfermedad, y llega el profeta hasta la cama, hasta la cama donde está Isaías, y no llegó a puchucharle el pecado, ni a decirle hijo mío, dice el Señor, que tienes que sacar siete días de ayuno, porque hoy está de moda, que los profetas mandan a ayunar a los enfermos, hoy está de moda, que el profeta le dice a la hermana, dice el Señor que tienes que ayunar, hermano, y de donde sacan estos cimpillos, que el enfermo tiene que ayunar, eso no lo dice la Biblia, la Biblia dice que el profeta, es el que tiene que ayunar, para que cuando ponga las manos sobre los enfermos, Diosa y el milagro, dice el Señor hija mía, que tienes que sacar siete días de ayuno, y que el séptimo día, te tomas siete pachas de aceite, y la gente lo hace hermano, y la gente lo hace, seguro purgante hermano, por eso dice la Biblia, que cuando los discípulos, fueron a echar fuera a ese demonio, y no pudieron echarlo fuera, Jesús le dijo, que pasó con ustedes, y los discípulos dijeron Señor, es que no pudimos echarlo fuera, Jesús le dijo, es que este género, solamente sale, a través de la oración, y el ayuno, pero no le dijo al enfermo, que tenía que orar y ayunar, el que tiene que orar y ayunar, es el que ora por los enfermos, yo sé si tengo cabritos aquí, que les gusta eso hermano, no, mejor voy a ayunar hasta allá, porque allá el Señor, si me va a hablar, no se hará ganas señora, ahí está Dios, ahí tiene la Biblia, ábrala, y en su cara le va a decir, sus verdades, y si Dios quiere usar un profeta, pues lo va a usar, pero él va a llegar a su casa, y le va a decir todas sus verdades, en su cara, el problema de los profetas hoy en día, que no le profetizan el pecado a la gente, lo que hacen es, endulzar el oído, hija mía dice el Señor, y a veces aquella hija mía, está en adulterio, a veces aquella hija mía, está en fornicación, a veces aquella hija mía, ni se congrega, y este le está diciendo, hija mía dice el Señor, pero aquí la pregunta, que yo debería de hacerme es, que el Señor le está hablando, y por qué le dice, hija mía, si Juan 8 44, dice que el diablo, está de todos los mentirosos, si primera carta de Juan 3 8 al 10, dice que todo aquel, que practica el pecado, y no se aparta del pecado, es hijo del diablo, entonces si aquel está en pecado, y este le está diciendo, hijo mío, ¿quién está hablando ahí entonces? Diablo 1, jaja, que fácil es entender la Biblia, solo una observación, Pastor Rivas, en este tema, hay que tener mucho cuidado, Mateo 12 22, dice que la blasfemia, contra el Espíritu Santo, no tiene perdón, y para saber discernir, que es lo que está operando, tiene que estar uno realmente, en el Espíritu, y tener el don de sentimiento, el Espíritu Santo, recuerde que en el día, usted vino como un estruendo, y en la primera carta, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12, si no estoy mal, el Espíritu Santo vino a Elías, como un servido apacible, entonces, ahora, ¿por qué surgía, sobre mí esta duda, sobre este, este personaje, que vi predicar? Lo primero que vi, la forma desordenada, la que anda, la forma desordenada, en que anda la esposa, no, de la, no le quiero mirar un siervo, de Dios, que ande viendo en rectitud, y yo diga, y entre dudas, a mí que está operando, si usted que este hombre está recto, pero a mí entró esa duda, porque veo, la esposa anda desordenada, y él anda desordenado, pero anda obrando milagros, entonces, a mí entró esa duda, ¿qué es lo que está operando? Ahora, ahí tiene que tener usted, más cuidado todavía, porque si usted piensa, que porque viene bien vestido, y la mujer es bien vestida, es de Dios, ahí está mal, no, no, conociendo la vida recta, de este hombre, que vean en rectitud, ah, no, ahí sí, pero recordémonos, que Cristo dijo, que van a venir falsos profetas, vestidos como, ahí está, entonces tenemos que tener mucho cuidado, no juzgar conforme a las apariencias, como dijo Cristo, sino con justo juicio, porque si yo me dejo llevar, que porque viene bien vestido, y porque camina humilde, yo pienso que este es de Dios, tengamos cuidado mis hermanos, ahora, es aquí, donde yo tengo que pedirle a Dios, si es posible, día y noche, es esto, primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 8, esto es lo que deberíamos de pedirle a Dios, día y noche, y si fuere posible, con lágrimas en los ojos, y no tenga pena mi hermano, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu no va a permitir, que usted blasfeme, en contra del mismo, primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 8, en adelante leamos, pero en el 12, uno dice, en el encabezado, dones espirituales, o sea, vamos a hablar, de los dones del Espíritu, pero brinquémonos hasta el 8, 12, 8, porque a este, es dada por el Espíritu, palabra de, sabiduría, a otro, palabra de, ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, fe, por el mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu, 10, a otros, el hacer milagros, a otros, el de profecías, a otros, discernimiento de Espíritus, a otros, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de, pero que es lo que me interesa, que el día dice, a otros, discernimiento de, Espíritu, le voy a dejar esta tarea de hoy, cada que usted le pida a Dios, ya deje de estarle pidiendo tantas cosas, que al final, ni beneficia, mejor dígale Señor, por favor, necesito discernimiento, de Espíritu, necesito discernir, Padre, por favor, dame el discernimiento, de Espíritu, quiero discernir, quien está operando, en esta persona, quiero por favor Señor, que tú me muestres, quien está operando, por favor, sabe que le he dicho a Dios, Señor, necesito el discernimiento, de Espíritu, para qué, porque no quiero pensar, que el diablo está, en esta persona, cuando posiblemente, tú estés en esta persona, ni tampoco quiero pensar, que eres tú, cuando tal vez el diablo, esté en esta persona, por eso Señor, dame discernimiento, de Espíritu, dame discernimiento, de Espíritu, un ejemplo, mire este ejemplo, que precioso, Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 16, estamos, aconteció, dice la Biblia, que mientras, íbamos a la oración, para dónde iban los apóstoles, deténgase ahí un momento, hermano, la gente hoy, quiere que Dios le use, que Dios le rebelde, que Dios haga aquí, que Dios haga allá, pero lo que menos hacen, es orar, hermano, yo no sé, pero si usted le está pidiendo, a Dios que quiere ser un profeta, si supiera el problema, que usted se está metiendo, y si supiera, lo que usted, le está pidiendo a Dios, los profetas de Dios, no eran personas, que se mantenían solo, chateando, chismoseando, de casa en casa, no, el profeta de Dios, se mantenía, de rodillas, sus oídos, estaban puestos en el cielo, y sus rodillas, en la tierra, ese era un profeta de Dios, cualquier infeliz, es profeta, hermano, ni se congrega, ni ora, ni ayuna, pero sin embargo, es profeta, solo porque soñó, y se le cumplió el sueño, ya es el señor profeta, y hasta se autonombran, como título, el profeta, aunque le voy a decir, una cosa, mi hermano, cuando usted se para, a hablar de la Biblia, usted se vuelve, un profeta de Dios, porque dice, en la segunda carta, de Pedro, 1, 19, que la palabra profética, más segura, es esta que tenemos aquí, es decir, que cuando usted, está hablando Biblia, lo que está saliendo, de su boca, es profecía, lo que está saliendo, de su boca, es profecía, estos mensajes, ponen incómodos, incluso a cristianos, de la iglesia, hermano, no digamos, la gente, que está torcida, pero mientras, ellos iban a la oración, dice, le salió, al encuentro, una muchacha, que tenía espíritu, de adivinación, no era espíritu santo, adivinación, había ahí, espíritu de adivinación, la cual, daba gran ganancia, a sus amos, adivinando, está, siguiendo a Pablo, y a nosotros, daba voces, estos hombres, son siervos, del Dios Altísimo, quienes, os anuncian, el camino de, salvación, ¿se da cuenta? ¿verdad que no era mentira, lo que profetizaba la mujer? Era una gran verdad, lo que estaba profetizando, eran hijos del Dios Altísimo, sí señor, iban a la oración, sí señor, anunciaron el camino, de salvación, ese era el trabajo, de los apóstoles, o sea, lo que la mujer profetizaba, no era mentira, era una verdad, pero que el problema, no es, no es lo que decía, el problema es, quién está, dentro de esta persona, ¿cuántas veces, le ha hablado el diablo a usted, y le ha dicho, una grande verdad, y usted pensó, que era Dios, así fue aquí, si Pablo hubiera sido, una persona, que no tenía, discernimiento de espíritu, de seguro, Pablo hubiera dicho, gracias señor, que me estás hablando, gracias, porque estás usando, a tu sierva, gracias señor, pero como el hombre, tenía discernimiento de espíritu, sabía, que aunque lo que le estaban diciendo, era verdad, pero esa verdad, no venía de parte de Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, terrible mis hermanos, a veces la gente me llama, que Dios me guarde hermano, yo nombrarme profeta, si soy profeta, Dios me guarde, hermano, y a veces siento, que nos queda grande, el título de evangelista, mucho menos de profeta, hermano, hay gente, que llama hermano, pastor ore por mí, a ver que le revela, el señor, a ver que le revela, por ahí el señor hermano, ¿sabe que hago con esa gente hermano? ¿sabe que hago con esa gente? yo no oro por ellos, le digo disculpen, no puedo orar por usted, ¿por qué? no puedo orar por usted, porque usted no está pidiendo, que Dios haga un milagro, usted lo que está pidiendo, que Dios hable a través de mi boca, y yo no soy profeta, entonces mejor no oro por usted, ¿para qué me voy a inventar una mentira? ¿para qué me voy a, si hermano, afíjese que si, y si hermano, miren como ocurre, el espíritu de adivinación en las iglesias, lo que más se mueve en las iglesias, es espíritu de adivinación, el señor me muestra, que aquí hay una mujer enferma, y si está que pase, por favor, ¿cómo, cómo así? el señor le muestra, y si está que pase, ¿cómo así? el señor le muestra, que aquí hay una mujer, que está enferma, hermano, dejémonos de locura, si la mayoría de hermanas, están enfermas, si hay una mujer, que no está enferma, en esta iglesia, bendito, si a Dios, creo que la mayoría, están enfermas, que la matriz, que los ovarios, que la cabeza, que el pelo, que aquí, que el pisco, el quien le puso, hermano, yo no necesito, que ven para allá, y me diga, aquí el señor me muestra, aquí hay una mujer enferma, el señor me muestra, aquí, hija mía, el señor me muestra, aquí ha derramado tus lágrimas, el señor me muestra, aquí ha derramado, hermano, y que cristiano, es aquel, que no derrama lágrimas, hermano, si usted no derrama lágrimas, en el evangelio, o ya se murió, o no es nada, hermano, aleluya, pero todo buen cristiano, va a entrar reino de los cielos, derramando lágrimas, por eso Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos, recibirán consolación, gloria a Dios, aleluya, y mi hermano, se viven tantas locuras, que a veces me da esta risa, empieza el hombre a ministrar, empieza, oh, sí, recibe, recibe, y de repente, suelta tu lengua, hermana, que tiene amarrada su lengua, que es caballo, mula, que es su lengua, para que la tenga amarrada, suelta su lengua, hermana, suelta su lengua, yo me quedo viendo, y digo, que la tenía amarrada, que, mire hermano, se da cuenta hermano, lo que la ignorancia, llega a ser, en la vida de la gente, lo que la ignorancia, llega a provocar, en la vida de muchos cristianos, cuando usted le dan suerte, su lengua, discúlpeme señor, está suelta mi lengua, es que cuantas locuras, se viven, dentro de la iglesia, por no tener conocimiento, de la Biblia hermano, cuantas locuras, se viven, dentro de la congregación, por no tener, conocimiento, de la Biblia, hermano, si esto me preocupa, porque viene el tiempo, donde la iglesia, va a ser engañada, por no tener, conocimiento, de la Biblia, aleluya, aleluya, pero bien, hay que probar, los espíritus, yo creo que, desde hoy, queda esa tarea, para todos nosotros, tarde, mañana, noche, la hora que sea, que usted le pida a Dios, pídaselo hermano, pídaselo, y verá, que lo que le está pidiendo, no es cosa mala, es cosa buenísima, lo que usted le está pidiendo a Dios, es cosa buenísima, lo que usted le va a pedir a Dios, para que cuando venga, una persona, dale una profecía, usted disierna, si viene, de parte de Dios, o no viene de parte de Dios, incluso, incluso, si ahorita, nos estamos metiendo, en las oraciones, ha sido porque, también Dios, ha estado hablando, no solamente, a través de la Biblia, sino ha usado personas, para que incluso, nos hablen a través de sueños, porque, no vamos a descartar esto, porque en los últimos tiempos, dice la Biblia, habrán ancianos, y hombres, y mujeres, que tendrán visiones, y tendrán sueños, no vamos a descartar esto, pero incluso, hasta cuando yo, recibo un sueño, tengo que discernirlo, y probarlo, si este sueño, viene de Dios, o no viene de Dios, y cuando yo lo pruebo, y lo decía, el niño, no esto si viene de Dios, me preocupa, y tengo que meterme en más, a buscar, porque Dios habla de una, y muchas maneras, si usted por ahí, se sueña, que está de nuevo, preocupe, hermano, lo que le está diciendo Dios, a través del sueño, que usted no tiene la armadura, del Espíritu Santo, y que necesita, ponerse la armadura, del Espíritu de Dios, porque le va a aventar, un dardo al enemigo, y se lo baja, por eso cuando dice, vístanse, quien, quien se tiene que vestir, alguien que está desnudo, vestidos con toda la armadura, de Dios, para que podáis apagar, todos los datos del enemigo, por ahí, si usted se sueña desnudo, no vaya a decir, ay que bueno, lo que sería desnudo, ay que bonito, lo que es hermano, porque uno le va a pegar al diablo, y lo saca, a mí me gustaría, y termino con esto, me gustaría, tener un profeta, en la iglesia, Dios hermano, le aseguro, que la gente, mejor no vive el culto, yo me imagino, un profeta aquí, yo debería hermano, siéntese aquí hermano, por favor, y mírame la gente, que ve entrando, por favor, ok, es que hermano, el profeta lo sabe todo, él no anda de que, si yo creo que, no, eso es un casaje, el profeta lo mira todo, el profeta Dios, se lo revela todo, y cuando le va a hablar, a una persona, la llama hasta con nombre, con apellido, y hasta fecha de nacimiento, y hasta el día que se va a morir, se lo dice todo, eso es un profeta de Dios, pero el Señor me revela, pero que te revela, entonces te revela, porque no lo dices, Aleluya Dios, Aleluya, ya me imagino, el profeta aquí hermano, sentado, ex, acaba de estar viendo usted, mujeres desnudas en el teléfono, y así va a subir al altar, sin vergüenza, Aleluya, Aleluya Dios, ay, ay, ya, ex, acaba de estar usted, chimoseando allá con su vecino, y así vas a subir al altar, llegas sin vergüenza, púeces y cuentas con Dios, Aleluya, Aleluya, por eso es que, en los tiempos de antes, cuando un profeta entraba a la ciudad, la gente temblaba, porque sabía que el profeta no iba a otra cosa, sino a molestar el pecado, hoy la gente cuando viene a un profeta, siéntese ciego, una su gallina, un su cuello que quiere, Aleluya, Aleluya, cuando el profeta entraba a la ciudad, ese hermano solamente entraba, uno, abría su boca, para declarar el pecado, y para decretar el juicio que Dios, iba a mandar sobre esta gente, por eso llega con Naz, y le dice al pueblo, dice Jehová, y empieza a señalarles el pecado, y que si no se arrepienten, de aquí a 40 días, les va a mandar juicio, Aleluya, llega el día donde esté sequía, y le dice, así dice el Señor, arregla tu casa, señalándole el pecado, arregla tu casa, porque esta noche vas a morir, y no vas a vivir, decretando el juicio, te bendiga, ay hermano, la soñé con una culebra en el pescuezo, ay hermano, que será esa, ay, una sombra, mirad que la seguía, una sombra, si hermano, una sombra, la seguía, ahí va la sombra, es que hermano, te diré, es que la ignorancia, hermano, la ignorancia, es tan canita, hermano, que es ahí donde Satanás, gana ventaja en la gente, hermano, pero damos gracias a Dios, que esta palabra nos ayuda, a abrir nuestro entendimiento, y yo estoy seguro, que hoy, muchos van a llegar a su casita, y le van a pedir a Dios, que le dé mucho desardimiento de espíritu, para no ser engañados, para no caer en la trampa de Satanás, y para no pensar, que tal vez yo estoy bien, porque un profeta me lo dijo, cuando yo mismo creo y sé, reconozco, que estoy mal delante de Dios, porque el falso profeta, lo que hace, es endulzar, el oído a la gente, es fortalecer, dice la mano, las manos del impío, o sea, que el falso profeta, en vez de traer arrepentimiento, a la gente, lo que hace es, darle alas, para que siga bien, y que así como usted está bien, y que así va bonito, eso es lo que hace un falso profeta, en cambio un profeta de Dios, le señala el pecado a la gente, y lo llama al arrepentimiento, y si no viene el arrepentimiento, le dice lo que le espera, si no se arrepienta, vamos a orar, y le damos gracias a Dios, 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 Gracias. Gracias.